Gracias, estamos de vuelta aquí en La Sopa. Y ahora pues vamos a los programas que pagan la renta, las cuentas y el recibo de la luz, que está carísimo. En Keeping Up With The Case, Kim se prepara para salir de gira con Kanye. Y mientras empaca para el viaje, se encuentra con un bello recuerdo de su despedida de soltera. La número 14, creo. Qué extraño, ¿no?, que Kim use un bello blanco. Yo siempre hubiera pensado que lo suyo, lo suyo era el encaje negro. ¿O no, North? Wake Up es nuestro programa musical favorito, incluso por encima de la Academia Kids. En él aprendimos que el idioma no conoce fronteras. Se estrena en el espacio, la primera presentación de la banda colectiva. Y es muy importante porque con todo lo que ganemos en la borra, que pasemos, vamos a tener que dejar este lugar pipí, cucu... ¿Picu qué? Que va a quedar bárbaro el lugar. Ah, chido. Ah, chido. Ya estufas, trufas, cámara. Es que si me hablas, Finolis, no te entiendo, güerita. Pipí, coco. Qué curioso. Justo es lo que dice José José cuando quiere que lo lleven al baño. Pipí, coco. Ahora sigamos con los programas que usan frases como rayos, papá. Recorcho, Liz. ¡Bravo! En Terapia de Shock, un programa en donde llevan a jóvenes delincuentes a conocer la cárcel para evitar que después caigan en ella, conocemos el caso de un clásico bully quitalonches. Lo peor que he hecho fue robar el auto de mamá y lo choqué estando ebrio y... volteé un auto que llevaba a un bebé. Sí, lo peor que he hecho es robar el auto de mi mamá. Todos sabemos que es mentira. Hemos hecho peores cosas. Obvio, hemos hecho cosas peores. Una vez mi mamá nos dijo que nos teníamos que dormir a las 10 y nos dormimos a las 9. Y una vez mamá dijo que recogiera mi cuarto y no lo recogí porque ya estaba recogido porque yo nunca hago desorden. Y otra vez mi mamá dijo que me llevara un suéter en vez de eso que me llevé una chaqueta. Adolescentes rebeldes no es un reality show de los OV7 con Jordi Rosado, ¿no? Es un programa con adolescentes, pues de verdad, con problemas de verdad y conocemos a una joven a la que con justa razón no le gusta convivir con esta familia. Tengo que ir y cenar con ellos yo sola. Hazlo. En esta casa, todas las comidas empiezan de la misma forma. Gracias Dios por la felicidad, la lluvia y el clima soleado. Gracias Dios por la comida y porque estamos juntos. Amén. Ya casi acabamos el programa y sigue el clip de la semana. Nom, amén. Siempre tuya, Acapulco. Además de ser la frase que hace llorar a la chule. Es la telenovela en la que Olvido fue olvidada por su amor, Rodrigo. Él regresó con su prometida que resultó ya se había comprometido, pero con su hermano. Y ahora solo tiene una forma de resolverlo. Y no, no es haciendo un trío. Ellos ni cantar saben, como la chule. Pero por Dios, suelte esa navaja. Yo no merezco seguir viviendo. Ustedes no se odian por mi culpa, no está bien. Yo no merezco seguir aquí. ¡Iran, no! ¡No! ¡Iran, hija, no, por Dios! ¿Ya? No manches, que rápido se mueren las malas actrices. Digo, las actrices que hacen de malas, pues. Ay, Eduardo, no le digas así. Ella lo hizo por amor. Una vez hice lo mismo. ¿Qué, te cortaste las venas? Hombre, me tiré de panzas en una alberca. Ay, eso sí duele. Y más si la alberca está vacía. Yo lo hice dos veces. Bueno, pues muchas gracias a Sandra y Manuel por habernos acompañado esta noche. ¿Dónde los podemos ver, por cierto? Martes y jueves en Ritmozón, una de la tarde en vivo, a las nueve de la noche, repetición de Lomas, el informativo con las mejores entrevistas, música en español. Y no pueden perderse El Mariachi, que es de lunes a viernes a las ocho de la noche, solo por AXL. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar el programa a través del hashtag La Sopa. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto, ¿qué les parece si les mandamos un saludo muy especial a todos los hermanos que son compartidos? ¡Gracias! ¡Gracias!